Dile que no Andale Lise, Lise Ya me voy No, no Me dejé Sí, sí, sí Me tengo que pegar Te tengo que pegar yo Pero tengo que pegarle yo Porque no entiendes Me tengo que pegar yo No entiendes No entiendes No entiendes Me dejé No entiendes No entiendes No entiendes No entiendes No entiendes Tienes que pegarle yo No entiendes no 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 ya si Josué hazle caso papi siéntate ve no no pero tengo que pegar Gracias.